¿Qué es la juventud de Argentina? Que quieran casarse, le pidan a los padres. Hay un porcentaje alto todavía, pero la mayoría de los jóvenes, a través de las redes sociales, se conocen, van a los boliches bailables, se conocen allí. ¿Hace una vida similar a la nuestra, sí, absolutamente? Totalmente. Porque uno se los imagina muy diferentes. No, no, es como estar acá, si estás en las grandes ciudades. Si te vas al interior de Argentina, las cosas cambian. En India es exactamente lo mismo. Tasa de divorcio, entiendo que es muy baja. Muy baja. ¿Cómo lo logran? 5% debe haber de tasa de divorcio, pero en India, como creen en muchas cuestiones espirituales, dicen que cuando vos te casás, te casás para 7 vidas. Y ahí estás cumpliendo la primera. Y todavía te quedan 6 vidas más. Muchas otras más. Entonces están como medios relajados y tratan de que el matrimonio funcione de una u otra forma. Y si hablamos de la comida, por ejemplo, las especias, yo sé que, uff, pero abundan. Bueno, América se descubrió porque iban a la India creyendo que iban a buscar especias. En India hay 3 niveles de picante, para que vos tengas una idea. Tenés el picante, el muy picante y el recontra picante. Quiere decir que siempre es picante. Y acá en Argentina, ¿qué probamos? ¿El picante? Hasta ahí llegamos. Sí, un picante... ¿Ese sería? Sí, sí. ¿En el rango? Sí, el más bajo de los picantes. ¿Y el recontra picante o recontra picante cuándo se usa? Para que tengas una idea, los mexicanos les parece que es re picante. Y los mexicanos comen muy picante. Claro que sí. Así que imaginate las gastritis y las úlceras, el trabajo que tendría el doctor en la India. Y ahí quedaría más, doctor, ¿no? Porque sí, son causales muchas veces de problemas intestinales. La alimentación sí lo es, la mala alimentación. La mala alimentación, sí. Las especias y los picantes en realidad pueden producir algunos síntomas, pero no producen úlcera, no producen gastritis, porque tampoco ni en India, ni en México, ni en Bolivia, ni en Perú, que son de comer comidas bastante picantes, hay mayor prevalencia de úlceras y de gastritis. ¿Y en el caso de los argentinos? Sí, puede ser que el paciente que come con mucho picante, comidas muy condimentadas y tiene una predisposición, pueda tener algún síntoma como la típica acidez, la pirosis, lo que es el reflujo desde el punto de vista médico, ¿no? Pero, ¿qué produce, digo, la gastroenteritis? ¿Qué produce esos problemas de úlcera? Bueno, la úlcera, básicamente, la úlcera gástrica y duodenal, que son dos cosas que están relacionadas, están muy relacionadas fundamentalmente a dos cosas. Uno es una bacteria, que es el helicobacter pylori, y lo otro es el consumo de antiinflamatorios, que hoy en día está muy, digamos, son de venta libre. Totalmente. La población adquiere cada vez mayor edad, llega a mayor edad. Y además mal utilizada, si no me equivoco, ¿no? Claro, necesita los analgésicos, medicamentos para el dolor, para el reumatismo, la artrosis, y se lo provee la farmacia, incluso a veces en el kiosco uno consume, compra antiinflamatorios, y eso puede producir úlcera. Luego está el cigarrillo, el tabaco y el estrés, ¿sí? Ahí está, volvemos al tema, ¿no? Volvemos a la palabra. Es decir que sí, acentúa un problema gástrico. El estrés acentúa un problema gástrico, acentúa mucho los síntomas gástricos. En ese caso tendríamos que ir a la India, hacer yoga, meditación, y así, hablando medio en broma, pero es en serio, a muchos pacientes uno le puede recomendar este tipo de terapias. Pero la defensa personal, el yoga, la meditación, me parece que están siendo como necesarios, ¿no? En la Argentina, cada vez más la gente va en busca de ese tipo de actividades para... Bueno, vos fíjate, el estrés se ha transformado casi en una epidemia. No hay persona que no tenga estrés. Aún la gente que vive en el campo, algún nivel de estrés tiene. Entonces, obviamente que necesitamos bajar esos niveles de estrés, porque si tenés mucho estrés, las defensas bajan, y entonces nos enfermamos más. Uno se pesca de cualquier cosa, ¿no? Exactamente. ¿La endoscopía es peligrosa en sí? ¿Es una maniobra, digamos, que debiera ser muy cuidadosa? Bueno, obviamente que para hacer una endoscopía se necesita práctica y entrenamiento. Es un procedimiento invasivo, pero es seguro. Tiene algunas complicaciones, pero en porcentajes realmente muy bajos. Y es segura. Es segura cuando se realiza bajo ciertas normas. Yo siempre pongo el ejemplo del avión. Yo creo que en lo que respecta a la aviación es lo que ha demostrado ser que cuando uno cumple estrictos protocolos de seguridad, las cosas van a salir bien. ¿Pueden salir mal? Sí, porque los imponderables existen, pero en general salen bien. Lo mismo sucede con la endoscopía. Cuando uno hace un checklist y cumple normas de seguridad y de calidad muy bien regladas y están descriptas, lo convierten este procedimiento en un procedimiento muy seguro. Ahora, doctor, después de la muerte de la periodista, ¿uno debe hablar con el paciente de manera anticipada o no necesariamente y ni siquiera lo consultan? Sí. Por todo lo que se ha generado, ¿no? Obviamente que se generó mucho miedo en la población. De hecho, mucha gente ha desistido y va a desistir de hacerse un estudio endoscópico, que es muchas veces importante para la detección de enfermedades. Y hay gente que tiene miedo. Por eso es responsabilidad de nosotros explicar muy bien de qué se trata la endoscopía y un poco desmistificar este miedo que se ha generado realmente. Y es muy importante porque en esto hay que ser claro, ¿no? Hay gente que no se va a volver a repetir una endoscopía si es que ya se la hizo o no se va a hacer nunca una endoscopía si nunca se la hizo. Y la endoscopía puede salvar vidas. De hecho, detecta lesiones que en el futuro pueden ser un cáncer. Bueno, vamos a hablar también de la seguridad y vamos a hablar de cómo se puede defender uno de un ataque porque a lo mejor considera, bueno, a ver, no soy una empresa, no formo parte del gobierno, quién va a querer invadir y saber qué es lo que ando haciendo. Pero bueno, siempre uno puede ser blanco, entiendo, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que uno tiene para evitar ser de alguna manera hackeado? No sé, qué sé yo, alguna medida de seguridad gratuita que uno puede estar en el teléfono. Y uno como usuario común ya deja de ser un usuario común, ya deja de... Es necesario saber e interesarse más en el tema de informática. Ya dejo de enviar y recibir mail, sino que ya tengo que aprender a manejar un antivirus, tengo que aprender a manejar conceptos de informática más básicos, tengo que saber que tengo que tener en mi PC un firewall, tengo que tener los servicios activados y ser ya más administrador de mi PC, ¿no es cierto? Empezar a preocuparme por ese tipo de cosas para no caer en esto de ser hackeado. Hay aplicaciones, entiendo, que son gratuitas, inclusive de seguridad también. Sí, hay aplicaciones que son gratuitas, sí. Hay algunas que sí. Después el tema de la contraseña, cambiarla habitualmente. Y el tema de la contraseña siempre se recomiendan de 15 caracteres para arriba. Caracteres, letras combinadas con números, si es posible algún carácter en especial, ¿no es cierto? Claro. Y cambiarla periódicamente, no digo cada un mes, pero cada dos o tres meses. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona recibe a lo mejor algún mensaje violento, con insultos y demás, y a lo mejor no lo recibe una vez, sino en varias oportunidades? ¿Es suficiente para denunciarlo o no? ¿Lo resuelvo de manera privada? Bueno, la parte legal, yo estoy más enfocado en la parte de seguridad informática. La parte legal, no estoy bien enterado como es el tema. Sí, pero en ese caso es mejor denunciarlo, digamos, dar a conocer. Pero sí, tengo entendido que podés ir a acercarte a la fiscalía y podés hacer la denuncia correspondiente. Bueno, un placer haber estado con ustedes este sábado. Y antes de irnos a una nueva pausa, lo que vamos a hacer es que Mariano nos haga una demostración de una de las tantas técnicas. ¿Cuántas son las técnicas? No, en realidad lo que tiene el jiu-jitsu son muchas variaciones técnicas de algunas cosas en particular. Cualquiera lo puede aplicar exactamente. Bueno, ¿te vamos a acompañar mientras te diriges a la pista, te parece? Y nosotros te vemos. ¿Va a necesitar micrófono? No. Ok, tiene el propio, el suyo. Nosotros lo miramos desde acá, ¿sí? A ver si aprendemos. Alguna cosa vamos a aprender. Algo vamos a aprender. Vamos a aprender alguna cosa. Bueno, la primera situación que se presenta en la vida pública generalmente son los agarres de manos, ¿sí? O de brazos para tratar de someter a la víctima, ¿sí? Y una de las situaciones que se genera generalmente es que toman la muñeca como para jalar o tirar de la víctima, ¿sí? La primera situación, tomo la muñeca, la compañera va a hacer la acción, va a girar la muñeca y va a presionar sobre mi propia mano. ¿Qué es lo que está produciendo ahí? Es una palanca, ¿sí? Justamente en la muñeca y genera mucho dolor, ¿sí? Cuando retiene la mano, en este caso, y presiona con el codo, va a generar una rotación sobre el brazo en la cual va a impedir el movimiento y el dolor va a evitar que yo pueda generar más violencia. Entonces, si yo la tomo y la quiero jalar, ella va a sujetar mi brazo y me va a llevar hacia el piso, básicamente. Perfecto. Muy rápido. Claro que sí. En un momento nada más aprendió. Muy bien. Una buena enseñanza. Y esta es otra, la que vamos a ver a continuación. Esta es otra situación, ¿sí? Es una de las situaciones más complicadas de poder representar para una mujer en lo que fue, si fue víctima de un intento de violación, por ejemplo. Llegar a esta situación y poder explicar a una mujer que tiene poder en esa situación, en cuanto se cree que socialmente el hombre es más poderoso. La mujer en esta situación es realmente mucho más fuerte, ¿sí? Vamos a hacer una técnica en la cual el hombre está por encima, como si estuviera abordando a la víctima, como un intento de violación, ¿sí? Estoy en la posición por encima de ella. Voy a poner mis manos sobre su cuello, ¿sí? Representando un tipo de estrangulamiento, ¿sí? Para intimidar a la víctima y provocar un desmayo y así poder abusar de ella. En este caso, tomo la víctima. La compañera va a tomar mis dos brazos para sujetar fuerte y no permitir que salgan mis brazos de esa posición. Y luego va a trabajar con un pie sobre mi cadera, ¿sí? Y luego va a subir el otro por encima de mis hombros. Una vez que tiene un pie, sube el otro también, cruza los dos pies atrás, ¿sí? Y la compañera, en este caso, va a generar mucha presión con sus rodillas y su cadera. Levantando, por más que yo esté apretando el cuello, ella ya me está prácticamente rompiendo los brazos. Es muy difícil de poder explicar esto verbalmente. Uno lo comenta, pero el dolor que uno siente en las articulaciones es lo que produce la resolución del problema, ¿no es cierto? Fantásticamente representado, profe. Esperemos que sí. Bueno, además de agradecerles, a ver si ha crecido el número de mujeres que están interesadas, ¿no? En aprender. Totalmente, nos encontramos que en la universidad, básicamente, estamos teniendo alrededor de 170 participantes, en lo que va desde principio de año hasta ahora, han venido alrededor de esas cantidades de mujeres. Bueno, un placer. Gracias, ¿eh? Gracias. Encantada con los temas, encantada con la mesa, nos vemos en la India. Sí, a todos, a todos. Sí, sí, por supuesto que sí. Nos vamos, sí. Vamos a armar, ¿eh? Antes tenemos unos libros para regalarles. Les voy a agradecer a Penguin Random. ¿Me los alcanzan? Sí, cómo no. Los voy a repartir. Así se van leídos acá de paso, ¿les parece? Vamos a ver. ¿A quién le gusta el fútbol? Miren lo que es este, camisetas legendarias del fútbol argentino, ¿eh? Fantástico. ¿A quién le gusta? ¿A quién es deseoso de saber más de las camisetas? ¿Va con Leonardo? ¿Sí? Ahí está. No soy muy amante del fútbol. Gracias. Bueno, a ver, cuentos breves para leer en el colectivo, selección de Maximiliano Tomás, otro también muy, pero muy interesante. ¿Quién anda habitualmente en ómnibus? ¿Habrá alguno de ustedes? No sé. No, pero va bien, ¿sí? Sería interesante leer. Ahí está, es interesante, claro que es interesante. Se lee mucho en la India, ¿no? Sí. Sí, absolutamente. Exactamente. Mirá, le doy para elegir directamente. O Cebrelli, los deseos imaginarios del peronismo, es de Juan José Cebrelli, sobre el peronismo histórico. O las Galván, vida y amores de tres hermanas en tiempo de fortines y tolderías de Facundo Gómez Romero. Ahí tenemos otro más, ¿eh? Agradecemos a Penguin, así que acá tenemos para leer, para que todos se vayan con algo de semanario, ¿eh? Bueno, ahora sí, les agradezco y nos estamos viendo prontamente en la India, ¿por qué no, eh? Gracias. Pausa y ya venimos. El Cholo Guiñazú está a nada de despedirse de su querido club y de despedirse del fútbol en general, así que en un ratito hablamos con él. Ya venimos.